Música Música Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Mi sagrada viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi sagrada viene y reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parranto Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parranto Uy Y que sabroso Y como la goza Petro en el violín Y vengues ahora Uy Que bonito Música Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco yo en la patanga Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco yo en la patanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco yo en el parranto Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco yo en el parranto Música Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Mi sagrada viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Mi sagrada viene y reclama Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parranto Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parranto Y yo tomo vino y bailo charanga Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco yo en la patanga Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco yo en la patanga Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parranto Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parranto Pero que morroso Que bonito lo baila Así que seguimos nomás Música Y un saludo para Dircia Que anda por ahí transmitiendo en vivo Así que saluditos especiales a la dincia Porque te quiero una por cojarte Que te quiero un futuro de verdad Y que es ahora sí dice Música Anda tirando el rollo Por el centro de la ciudad Echándome un taco de ojo Mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas De repente me fue a encontrar Música Que cuadro Que siento Que cosa tan especial Que porro de cuero Que bicicleta me has de encontrar Me gusta esa bicicleta La quisiera yo calar Mente las velocidades La quisiera pedalear No me tenga confianza No me tenga confianza No te la voy a robar No me hace una pedaleada Luego se la vuelvo a dar Pero muy doloroso Pero muy doloroso Música Montado en la bicicleta Yo me sentía ya casi volar Música Resinaba en la cadena Una senca de aletubequera Música Yo invito a todos mis cuates Que tengan ganas de pedalear Música Conozco una bicicleta Que por el barrio Que cuadro Que asiento Que cosa tan especial Que porro de cuero Que bicicleta me has de encontrar Que cuadro Que asiento Que cosa tan especial Que porro de cuero Que bicicleta me has de encontrar Me gusta esa bicicleta La quisiera yo calar Mente las velocidades La quisiera pedalear No me tenga confianza No te la voy a robar Nomás una pedaleada Luego se la vuelvo a dar Uy Que como la vuelve papá eres Música 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 Y esa abuelita lo baila salvazo, así bonito La abuela, la abuela, la abuela Uy, 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 la baila salvaje Y un saludo por todas las razas que tenemos ahí Cuando va al baile se maquilla y se echan muchos coloretes Y solo quedan los cachetes coloraditos de verdad Llega al baile bien pintada, con su careta renombrando Y ya que ella está bailando, todas comienzan a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando bien su bracito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando bien su bracito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Uy Cuando va al baile se maquilla y se echan muchos coloretes Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Llega al baile bien pintada, con su careta renombrando Y ya que ella está bailando, todos comienzan a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando bien su bracito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando bien su bracito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando bien su bracito Y así que ahí teníamos música sabrosa para todos ustedes